La Semana La Semana No Sabes Todo lo que te arrepiento Cuando sueño Que está dentro De mis piernas Tan mía Hacendo a alguno lugar Todo este tiempo He estado tan perdido Yo amigo de la sala Soy con caminante Sin camino Todo acabó y fue tan fugaz No terminamos lo que construimos Ahora nos toca recordar Que somos valiosidad hasta el destino De acuerdo de tus brotos, tus novidas De tus idas y venidas De tus focas y tus fines No sabes todo lo que te arrepiento Con el sueño que estoy dentro De tus piernas todavía No fue lo que pudo ser Que extrañas la forma de olvidar De acuerdo de tus brotos, tus novidas De tus idas y venidas De tus focas y tus finas No sabes todo lo que te arrepiento Con el sueño que estoy dentro De tus piernas todavía De acuerdo de tus brotos, tus novidas De tus idas y venidas De tus focas y tus finas No sabes todo lo que te arrepiento Con el sueño que estoy dentro De tus piernas todavía De tus focas y tus fechas Cuenta Shi tribal en un mes de abril Tizo en ciento siete horas T今日は ¡Gracias!